por qué tu cuerpo necesita diferentes nutrientes bueno pues en esta ocasión y en las siguientes les voy a estar hablando sobre la parte que de lo que es nutrición y alimentación en las sesiones pasadas les esté hablando hablando sobre las diferentes partes del cuerpo y cómo es importante aprovechar bien los nutrientes para tener una buena salud bueno pues aquí vamos empezando con esta serie de vídeos que voy a estar hablando sobre nutrición y alimentación qué tal soy la maestra soy la reina jaime gonzález nivelación académica durango 738 norte ciudad abregó en sonora méxico te invito que pases y te suscribas al canal si aún no lo has hecho si aún no eres parte de esta comunidad y si ya eres pues te invito a que te quedes aquí con nosotros porque siempre vamos a tener temas muy interesantes de qué hablar la pregunta de hoy sería por qué el cuerpo humano necesita diferentes nutrientes bueno pues tú sabes que los nutrientes te dan energía al cuerpo para vivir y estar saludable se los debemos de comer bien comer bien no quiere decir comer mucho sino comer los alimentos adecuados en las proporciones adecuadas todo todo esto debe ser pues todos los días porque también los nutrientes se encargan de ayudar a la reparación de las células del cuerpo y el sistema corporal funcione correctamente más de 50 nutrientes son necesarios para tu salud son esenciales y se pueden agrupar en estos grupos los carbohidratos también llamados hidratos de carbono las grasas proteínas vitaminas minerales y agua y cada uno de ellos los vamos a ir analizando en un vídeo diferente así que te invito a que los veas todos y no te pierdas ninguno ahora hablaremos de cada uno de ellos por separado como contribuyen los carbohidratos a la salud son las fuentes principal de energía resulta que se dividen en tres tipos los carbohidratos uno que son los azúcares otro que son los salvidones y el tercero que son las fibras los azúcares pueden provee provenir de la fruta de muchas verduras de la leche son fuentes de azúcares naturales el azúcar refinada procede de la caña de azúcar y de la remolacha o betabel con también con las que se con la que se hacen los dulces los pasteles los helados los almidones por su parte como parte de los carbohidratos se presentan en alimentos como las papas el pan el arroz y otras verduras como el camote tienen propiedades de digerirse más lentamente y causar una saciedad por más tiempo y es la causa por la que se llaman carbohidratos complejos y es la mayor razón por la que tu doctor o tu nutriólogo te va a recomendar este tipo de carbohidratos para tu consumo y el tercero la fibra se encuentra en verduras como de este y legumbres y nueces como la lechuga las acelgas zanahorias crudas espinacas brócoli calabacitas calabacines calabazas calabacines salvado de trigo y ahí puedes encontrar la fibra y en la linaza también ahora hablando de las grasas por mucha gente quiere evitar las grasas pero eso está mal porque son importantes las grasas bueno pues las grasas son una fuente de energía que te dan el doble de energía de lo que te dan las azúcares y se encuentran en alimentos como la leche la mantequilla el queso las nueces y los aceites con los que se fríen los alimentos se dividen en grasas saturadas que generalmente provienen de origen animal y las grasas insaturadas que generalmente provienen de las plantas sin embargo no todas las plantas son de origen saturado como lo veremos más adelantito lo que es el aceite de palma y el aceite de coco están considerados como grasas saturadas por qué las proteínas son importantes para la salud bueno pues las proteínas tienen una función muy importante porque durante la digestión se dividen en sustancias más simples que se llaman aminoácidos las cuales se combinan entre ellos de diferentes maneras para formar diferentes tejidos por ejemplo forman los tejidos de los músculos los tejidos de la piel los tejidos de los huesos etcétera entonces por eso es que tan importante comerlas a diario tanto de origen animal como de origen vegetal y ahorita vamos a ir viendo poco a poco las ventajas y las desventajas de unas y de otras especialmente en el que la etapa de crecimiento y bueno ya cualquier edad a cualquier edad las proteínas son muy importantes como ayudan las vitaminas a mantenerse saludables bueno necesitamos pequeñas cantidades de 13 vitaminas esenciales y aquí te las voy a ir mencionando la vitamina y para qué sirven la vitamina ayuda a lo que son los dientes los huesos en la piel los vitaminas del complejo b las voy a ir desglosando una por una porque son varias es aquí donde se encuentra el grosor de casi todo vean la b1 se llama tiamina y ayuda a convertir los carbohidratos en energía la b2 se llama riboflavina y es importante en la producción de glóbulos rojos la b3 niacina es para la piel y los nervios la b5 el ácido pantoténico que ayuda al metabolismo de los alimentos a que tus alimentos se puedan ser digeridos más fácilmente si tienes problemas de digestión probablemente te falte vitamina b5 vitamina b6 o piridoxina se conoce en forma la formación de los glóbulos rojos y las funciones cerebrales ayuda a la vitamina b12 en esta formación la b7 que también se conoce como biotina o vitamina h metaboliza las proteínas produce hormonas y ayuda también con el buen crecimiento del cabello si la vitamina b7 o biotina ayuda al crecimiento del cabello la vitamina b9 que se conoce como ácido fólico o folato es auxiliar de la vitamina b12 en la formación de los glóbulos rojos también ayuda produce lo que es el adn o sea las características que tiene cada persona desde que es engendrada hasta que muere y forman los tejidos y células y por último la reina de las vitaminas b que la b12 en la para la formación de los glóbulos rojos el sistema nervioso central y esta vitamina es como la central de todas la que dirige a todas las vitaminas del complejo b bueno también entre las vitaminas esenciales o necesarias que te estoy diciendo está la vitamina c que se conoce como ácido ascórbico es antioxidante ayuda con los dientes las encías sanas absorbe el hierro favorece la cicatrización de las heridas la vitamina d que esta no se puede obtener de más que a través de los rayos del sol moderadamente moderados rayos del sol con 10 minutos diarios que haya una exposición al sol cuando el sol se encuentra en la etapa de meterse o bien cuando apenas va saliendo porque porque el sol tiene tres diferentes tipos de rayos v es v perdón dos son dos porque el otro es artificial la uva eso no saló la uva son los rayos artificiales la uvb que son los rayos fuertes y la uvc que son los rayos bajos y estos rayos bajos ayudan a que los músculos perdón que los huesos sus dientes se fortalezcan ya quizás si tus dientes son frágiles te falta te haga falta tomar sol la vitamina e tocopenol ayuda a formar los glóbulos rojos y a usar la vitamina k y por último la vitamina k aporta coagulación sanguínea por heridas algunas vitaminas son solubles en agua y otras son solubles en grasas el exceso de vitaminas a d o de cualquier tipo de vitamina en exceso de este puede ser dañina generalmente la vitamina b el exceso se elimina por la orina y pero la vitamina a y d son vitaminas que permanecen mucho tiempo y en exceso pueden incluso dañar los señores así que también hay que medir las cosas y hacerlas con cuidado te decía que unas son solubles en agua se le llama hiposolubles perdón en grasa liposolubles y las otras son hidrosolubles por ejemplo el calcio y bueno los minerales también el calcio también ayuda con el fósforo con la formación de los dientes y huesos esto ya pertenece a los minerales los minerales se necesitan para diversas cosas y diversas funciones en el organismo por ejemplo el potasio ayuda con los músculos evita los calambres por eso es que cuando un deportista va a correr mucho para evitar sus calambres y todo generalmente se le da un par de plátanos como parte de su desayuno verdad bueno como su desayuno mejor dicho porque eso le va a ayudar a tener energía le va a aportar azúcares que no son azúcares falsas o huecas sino que le va a dar energía y a la vez le va a proporcionar el potasio para que sus músculos estén funcionando bien ahora porque el agua también es importante porque el agua está dentro de la categoría de los de los grupos de alimentos que debemos de tomar en cuenta pues simple y sencillamente porque el cuerpo humano lo tenemos conformado por el 75% de agua y fíjate bien está a la vista eso es muy sencillo si te fijas tu sangre tu salida tu sudor tu orina tu excremento todo lo que los alimentos todos los alimentos la incluyen el agua inclusive los alimentos tan secos como el pan tienen agua pero por ejemplo beber de 2 a 3 litros diarios de agua te va a mantener sano si vives en un lugar donde hace demasiado calor pues incluso puedes tomar hasta un poquito más porque tu cuerpo mismo te lo va a ir pidiendo la forma de tener una dieta balanceada es comiendo las cantidades adecuadas de cada grupo de alimentos y lo debes de consultar con un doctor porque este video que te estoy exponiendo es meramente informativo como puede hacer un plan de comida saludable dependerá de tu edad de tu peso de tu estatura de tu sexo de tu actividad física de tu herencia principalmente si se necesita perder o ganar peso de este evaluado todo esto por un profesional siempre de la salud pero en general para un buen balance nutricional las cantidades son una mano concava es decir una mano así como como si fuera casuelita no esta es la cantidad que puedes tomar de arroz cereales pero ojo no estoy hablando de cereales de los de cajita estoy hablando de todo lo que son las gramíneas frijoles frijoles potas sería arroz cereales pastas purés ensaladas de frutas pudín o gelatina si una la palma de una mano la palma de una mano es para esta cantidad para carne pollo pescado y si no comes carne pollo pescado pues estaremos hablando de sus equivalentes que sería el topo soya o gluten y las dos manos concava es decir así como si fuera una cazuelita esta es la cantidad adecuada especialmente para ensaladas de hoja verde como lechugas espinacas acelgas de brócolis de todo lo que son verduras de hojas verdes y de sopas entonces pues hasta aquí espero que este vídeo te haya gustado te pido que sigas todos los vídeos que vamos a estar viendo regálame un thumbs up comparte con todas las personas que conozcas a través de tus redes sociales favoritas para que seamos cada vez más los que estemos en contacto con esta información recuerda suscribirte al canal y también dejarme de tus comentarios antes de salirte espero que nos vemos muy pronto hasta la próxima un abrazo bye bye